No quiero estar lejos de ti Es difícil para mí verme así Vuelve por favor, vuelve Que no sé estar sin ti No me gusta nada verte ir Te llevas una parte de mí Buscante la gente y no encuentro nada Sé que me quieres pero no valgo nada No me gusta pensar en ti Déjame, déjame, déjame ir La ansiedad y lloramos Uno, el miedo, un chiste, alma, el virulo Paso el turno y me consumo Hachisis, hoy temo el uno Otra vez, no Otra vez la tortura, ma, y me cura Me ha dejado solo en la ciudad Una oscuridad nevada La alfonsina y el mar Suena el odio en mi mirada Ruega envidia, alcohol y sale La herida quizá mamá no merezco Pollo duro pa' olvidar que no siento Veo un mundo en mi mirada Vuelo a miedo Lanzo puñas pa' saciar el deseo Hoy sigo descontento No, no, no Déjame, déjame, déjame ir Déjame, déjame, déjame ir Lanzo puñas pa'